Con Marlau de principio a fin, sobre todo en el primer tiempo, creo que en el primer tiempo se mostró más la diferencia de ambos equipos. Una cosa que marcó este partido fue la cantidad de bloopers y de equivocaciones en defensa del cuadro local, lo que aprovecha Universitario de Deportes apenas a los 5 minutos, va a forzar Ruiz Díaz una acción, va a cometer un error muy grosero en defensa del Galvez, sobre todo su arquero que parecía haber resuelto todo. Aquí se le engancha la pelota a Ferreira, pelea a Ruiz Díaz y aparece Piri Salves para colocarla dentro del arco. Y le gustó a Daniel, Piri Salves hoy. Mientras seguimos repasando esta gran atajada de Fernández, se confirma que acabó el partido en Chiclayo, 1-1 empataron a Mauricio y San Martín, con lo cual se acerca Universitario en la tabla de colocaciones. Antes de terminar la primera mitad, sobre los 41 de juego, se da este contragolpe de la U, también a partir de un error del Galvez que sale mal, ataca la U en masa y Torres cruza el balón para convertir el segundo de los cremas. Comenzando el segundo tiempo, sobre los 7, Ruiz Díaz hace esta buena actuación individual para poner el tercero. Y si la U hubiera querido, el marcador pudo haberse aumentado, cosa que finalmente no ocurrió. Parecía, este tercer gol llegó a los 7 del segundo tiempo, de ahí en más, la U toca bien la pelota, la administra, Galvez comienza a crecer, comienza a tenerla un poco más, insiste en remates que, repito, siempre encontraron bien parado al arquero Universitario Deportes y el marcador no volvió a moverse. El balance final, justo a victoria Universitario Deportes.